La Iglesia de Jesucristo 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 Quiere decir entonces que nosotros como personas que hemos obtenido la salvación por medio de la sangre de Jesucristo Necesitamos vivir agradando a Dios De hecho el tema se llama viviendo para agradar a Dios Nosotros necesitamos entender que tenemos que agradar a Dios El Dios que se dignó de nosotros nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos Por medio de la muerte de su hijo Jesús nosotros hemos obtenido el favor más grande Por lo tanto necesario es que tú medites en las palabras que voy a transmitir Porque es un mensaje para exhortar al pueblo que ya ha sido redimido con la sangre de Cristo Y de alguna manera se ha descuidado y nos está viviendo agradando a Dios Por eso hoy quiero decirte que pongas mucho cuidado lo que voy a compartir Y dice Romanos 8 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Quiere decir que si el hombre está viviendo bajo la influencia de los deseos de la carne Es porque de alguna manera se ha descuidado y no ha alimentado ese ser interior Que un día nació en usted Por eso dice Romanos 8 8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Como decía el tema es viviendo para agradar a Dios Pero que dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Mas vosotros Dice el 9 8 9 de Romanos dice Mas vosotros no vivís según la carne Si no según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Que importante es entonces que nosotros nos examinemos He estado predicando una serie de mensajes Donde estoy hablando acerca del Espíritu Pues recuérdese que el tema anterior era Muy precioso ¿Por qué? Porque habla de lo que es la identidad de un hijo de Dios Y hablábamos que es el amor Porque cuando nosotros venimos Reconociendo a Jesucristo como el dueño y señor de nuestra vida El Espíritu Santo empieza a operar en nuestro interior Entonces nos vamos a convertir en personas llenas de amor Para transmitir a los que están a nuestro alrededor Pero sobre todo a Dios Y dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Quiere decir entonces que nosotros Los creyentes, los cristianos, los evangélicos Como usted quiera denominarse Si usted ha recibido a Jesús como su salvador Usted tiene un apodo que se le dice cristiano, evangélico O no sé como protestante, aleluya No sé como a usted le dicen Pero todo aquel Que ha obtenido esa nueva naturaleza Necesita vivir por el Espíritu para agradar a Dios Cuando hablaba del tema de la identidad de hijo de Dios Decía que si nosotros amamos a Dios Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro ser Tenemos que darnos cuenta que ese Dios Está en todo lugar Y Él está siempre viendo nuestro caminar Nuestra conducta Y quiero decirle hoy Hermano Si usted se denomina cristiano, creyente Necesita que dé un buen testimonio de ahora en adelante Dios me está inquietando en gran manera A predicar esto Porque es necesario que el hombre y la mujer Reconozca que cuando está hablando cosas Deshonestas Dice la palabra Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca También dice De toda palabra ociosa que abren los hombres De ella dan cuenta en el día del juicio Cuando nosotros empezamos a manifestar Un vocabulario No agradable a la sociedad No agradable a la sociedad Porque déjeme decirle Hay creyentes O personas que le dicen ser cristianos Hablan pésimo Hablan malas palabras Y eso quiere decir Que no está operando el Espíritu Santo En el interior del corazón de esta persona Entonces necesitamos Entonces necesitamos Como dice Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Y si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Miren que precioso es Cuando nosotros Hemos obtenido Ese regalo precioso Y lo empezamos a alimentar Recuérdese que siempre he dicho Que cuando venimos a Cristo Siempre hay una naturaleza En el hombre Que siempre tiende al mal Siempre tiende al pecado Pero entra otra naturaleza Porque dice la palabra Que ya no somos engendrados De sangre ni de voluntad de carne Sino de voluntad de Dios Eso es precioso ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos A esa nueva persona Que nació en nosotros A esa nueva criatura Que nació en nosotros Entonces quiere decir Que si nosotros Le alimentamos con la palabra del Señor En la meditación de la palabra En la oración En la alabanza Nosotros vamos a ir Debilitando esa naturaleza humana Que desagrada a Dios Entonces llegaremos A vivir agradando a Dios Vamos a poder llegar A esa vivencia espiritual Entonces viene el regalo precioso Ya no hay condenación Dice la palabra Para los que están en Cristo Para los que no andan Según Los deseos de la carne Conforme a la carne Si no conforme al espíritu Usted debe entender Que este es un mensaje Quizá repetitivo Para muchos Pero Dios me inquieta Dios me inquieta Hablar de esto Porque hay mucha necesidad Recuerdo Hace muchos años Yo vivía una doble vida Había muchas personas Criticando el Evangelio A través de ver la conducta En la que me conducía Pero ahora que he encontrado Esa fuente inagotable De la palabra He encontrado Ese río de agua viva Quiero transmitirlo a usted Para que se sumerja en él Y se deje llevar Por el Espíritu Y se dará cuenta Que bendición es vivir Bajo la alianza Del Espíritu Santo Es interesante Meditar en esto Porque hay mucha necesidad Hay personas que dicen Yo soy cristiano Pero su conducta Está diciendo todo lo contrario Porque una persona Que tiene temor a Dios Que tiene reverencia a Dios Reconoce que Dios Ha hecho un cambio en su vida Necesita empezar a alimentar Esa nueva naturaleza espiritual Para poder estar fortalecido Y de esa manera Su testimonio será agradable Ante la sociedad Aunque haya desprecios Para ustedes Porque déjenme decirles Que hay hijos de perdición Hay hijos condenados A la muerte eterna Y a esos nunca les vamos a agradar Con nuestro testimonio Pero el testimonio nuestro Si es agradable a Dios Vamos a hallar Gracias ante la sociedad La verdad máxima A aquellos que están Predestinados para la salvación Entonces necesitamos nosotros Empezar a conducirnos Como hijos de Dios Para poder agradar a Dios Necesitamos reconocer Que la palabra es verdad Por eso decía el Señor El que me ama Mi palabra guardará Si nosotros no guardamos La palabra de Dios Nos definitivamente No estamos agradando a Dios Y para vivir Sin agradar a Dios Yo creo que mejor Es decir No soy cristiano No soy hijo de Dios Recuerdo En aquel tiempo Cuando Caí en desobediencia Puedo decirle A pesar que no había sido Nutrido con la palabra Pero tenía la convicción Que había recibido a Jesús Como mi salvador Pero no No me Enseñaron La palabra No tomé la instrucción De la palabra Entonces viví Como una persona Común Y corriente Común Cualquier persona Solamente Teniendo El apodo de cristiano Pero mi conducta Decía lo mismo Pero yo tenía convicción Que había recibido a Jesús Como mi salvador Pero que pasaba No había testimonio ¿Por qué? Porque yo no había estudiado La escritura Si Jesús En San Juan 5.39 Dice Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio de mi Y no queréis Venir a mi Dice la palabra Misma Dice Y no queréis Venir a mi Para nosotros Poder caminar Un evangelio Que agrademos a Dios Necesitamos Escudriñar la escritura Y cuando nosotros Le damos Esa gran credibilidad A la palabra Nuestra conducta Va a ser mejor Y usted se va a dar cuenta Que se va a convertir En un cristiano Verdadero Porque hay falsos cristianos Ni se le podría Denominar cristiano ¿Por qué? Porque el que está Bajo la influencia De la carne No va a poder Agradar a Dios Entonces Vamos a darle lectura Una vez más A los versículos Recuérdese que el tema Dijimos que se llama Viviendo Para agradar A Dios Y para agradar A Dios Necesitamos darle Muerte A la naturaleza Humana A la naturaleza Pecaminosa La palabra Es clara Y nos enseña Y nos dice Que la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Hay pecado Que nosotros Por ignorancia Cometemos muchas veces Y De inmediato Si el Espíritu Santo Está activo En nosotros Nos va a redarguir De inmediato Y vamos a pedir perdón Es un pecado Que no Lo practicamos Sino que los alcanzó Por la naturaleza Que nosotros tenemos No quiere decir Que nosotros Después de que Hemos recibido A Jesús Como el único Y suficiente Salvador No vamos a cometer Errores Que se llaman pecado Claro que lo vamos a cometer ¿Por qué? Porque Que es una naturaleza Que necesita Ser alimentada Para que pueda crecer En usted Una nueva criatura Se vea en usted Una conducta De un hombre Que Está siendo Regenerado Por medio De la sangre De Jesucristo Obviamente El pecado Por naturaleza Que heredamos De nuestro padre Abraham De Adán Perdón Adán Recuérdese Que Él es el heredero De la condenación Para nosotros O sea Heredamos Condenación De parte De Adán Pero Ahora Somos herederos De una salvación Por medio De Jesucristo Entonces Ese pecado Por naturaleza Que heredamos Es perdonado Por medio De la sangre De Jesucristo Entonces Nace una nueva Naturaleza En nosotros Y necesitamos Darle muerte ¿Cómo? Con la obediencia A la palabra De Dios Entonces Necesitamos Entender Que este evangelio Se tiene que vivir Por la fe Si la palabra Me dice Que por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Puede Hay momentos Que en mi Personalidad En mi persona Vienen visitaciones De deseos De la carne Pero tan pronto Cuando viene Esa visitación El Espíritu Santo De Dios Que está en mí Está activo Y me hace ver Que eso ya no es para mí Y de pronto Me pongo A decirle Señor Tú sabes Que yo quiero vivir Para agradarte A ti Así es que En el nombre De Jesús Este deseo Se va fuera Entonces Es cuando me doy cuenta Que si puedo enseñarte Con la convicción Que tengo De que Dios Si nos fortalece ¿Por qué? Porque he estado alimentando La naturaleza De Cristo En mi vida Entonces No se puede Sujetar Esa 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 Esos designios De la carne No se pueden sujetar Si no es por medio De la alianza Del Espíritu Santo Porque dice Romanos 8 8 Y los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Definitivamente No podemos Agradar a Dios Si estamos viviendo Según la carne Para agradar a Dios Tenemos que vivir En el Espíritu Algunos dicen Bueno pues hay que reconocer Que tenemos los pies En la tierra Es cierto Estamos acá en la tierra Pero si usted se alimenta Todos los días Con la palabra de Dios Yo le aseguro Que el Espíritu Que Dios ha depositado En usted Está activo Que en milésimas de segundo Le está diciendo Te has equivocado Eso ya no es para ti Entonces usted pide Perdón a Dios Y le dice Papá Ayúdame Perdóname Yo ya no quiero Vivir así Ya no quiero Actuar así Hay padres Hay madres Que actúan En contra de sus hijos Con una rabia Con un enojo ¿Por qué? Porque no han alimentado Al Espíritu de Dios Que ha sido depositado En usted Por eso Hoy quiero decirle Que es una oportunidad Para que viva Agradando a Dios Y para agradar a Dios En nuestra vida diaria Necesitamos Darle muerte A los designios De la carne Porque de lo contrario No vamos a poder Agradar a Dios Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Claro que podemos Andar en el Espíritu Aunque estemos En esta tierra Pero podemos Andar en el Espíritu Porque tan pronto Como cuando se presenta La oportunidad Para el pecado El Espíritu Santo Activo está Y nos dice Eso ya no es para ti Y vamos a evadir el pecado Y después Se nos hace Un estilo de vida Y nuestra conducta Nos vemos caminando Normal Como cualquier otra persona Con la diferencia Que andamos en el Espíritu Sin agradar A este cuerpo de bajeza Y el resultado es Que ya no hay condenación Ya no hay acusación Aunque el enemigo Venga a acusarnos Pero recordemos Que dice la palabra Ahora pues Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Como que suena Difícil de vivir así Pero obviamente Es como si usted Quisiera ver a su hijo El día que nació Verlo caminando Recuérdese Por eso las palabras De Jesús Tan sabias Que le enseñaron A aquel hombre Llamado Nicodemo Y le dijo Necesario es Nacer de nuevo Cuando el hombre Viene a Cristo Nace de nuevo Y necesita empezar A alimentarse Con la palabra Necesita Congregarse Necesita Dejarse enseñar Así como Es en lo natural Podemos entenderlo fácil Así como un niño Nace Empieza A darle La leche materna Por eso Dice la palabra En Pedro Habla Dice Desear Como niños Recién nacidos La leche espiritual Para que por ella Crescáis Para salvación Que quiere decir esto Que cuando Estamos Recién convertidos A Cristo Necesitamos La leche espiritual La palabra La doctrina básica Lo básico Yo siempre recomiendo A las personas Que recién se convierten A Cristo Les digo Estudien O lean Los evangelios Ahí van a ver La vida de Jesús La conducta de Jesús Es importante Ver Como Jesús Se conducía Y cuando Recién convertidos Empezamos a ver eso Empezamos a ver eso Entonces vamos a ir Nutriéndolos Con la palabra Con esa leche espiritual Que no es adulterada Es la mera esencia Que lo va a hacer crecer a usted Ya cuando usted Se ha enraizado En la fe En Cristo Usted va a ir estudiando más Va a ir estudiando más Y va a ir entendiendo más ¿Por qué? Porque es un crecimiento espiritual Pero que lamentable es Cuando la persona dice Yo recibo a Jesús Como mi salvador Llora Se quebranta Y lo recibe de corazón Pero eso fue todo Nunca más Leyó la Biblia Nunca más Se congregó Y vive A la interpecie No es así El evangelio El evangelio Se habla De un nuevo nacimiento Y lo primero Que se necesita Es Estudiar la palabra Orar Congregarse Cantar alabanza Dejarse enseñar De alguien Que haya caminado Un poco más En este evangelio Por eso Cuando le estoy Enseñando Por este medio Cuando estoy Compartiendo La palabra Por este medio No quiero Que usted piense Que soy un hombre Intachable Un hombre Que no puedo Tener la paciencia De enseñarle Lo recién convertido Por eso Me presento De esta manera Dejándome usar De parte de Dios Para poder Enseñarle a usted Que el evangelio Es un nuevo nacimiento En usted Y necesita La alimentación Entonces Cuando usted Se alimenta Espiritualmente Hablando Usted va a ir Dándole muerte A la naturaleza Humana Y después Usted se va a dar cuenta Que va a vivir Una vida Tan tranquila ¿Por qué? Porque ya no le hace Falta pecar Pero cuando estamos Influenciados Bajo la corriente De este mundo Viviendo Bajo esta naturaleza Pecaminosa Es un deseo Insaciable El ir a pecar Pecamos con los ojos Pecamos con la mente Pecamos con nuestra conducta Es interesante este tema Viviendo Para agradar a Dios Necesitamos Vivir para agradar a Dios Yo quiero decirle Que haga una relación Conmigo Si usted se había descuidado Dígale Padre por favor Perdóname Me había descuidado No había Tomado en cuenta esto Pero hoy me arrepiento Y quiero comenzar Nuevamente Dame la oportunidad Perdona el pecado Que he cometido De descuidarme De descudriñar La escritura De ahora en adelante Quiero empezar A escudriñar La escritura Porque ella Me va a llevar A la sabiduría Que se necesita Para conducirme Para agradar Tu santidad Pídale perdón a Dios Pídale perdón Porque cada persona Que está dando mal testimonio Es porque Son dos cosas Una No ha nacido de nuevo O la otra es Que no se ha alimentado Con la palabra Y yo hoy Le exhorto En el nombre de Jesús Que se examine Si usted un día Hizo la confesión De fe De todo corazón Pidió perdón a Dios Recibió a Jesús Como su salvador Si usted lo hizo Y no se alimentó Pues obvio Usted está dando mal testimonio Pero pídale perdón a Dios Y este puede ser Un comienzo Para usted Y verá lo que viene Una gran bendición Para su vida Y para su descendencia Para ti Amigo Que nunca has Recibido a Jesús Por la fe Necesario es que entiendas Que esta enseñanza Ya es para los que están Ya en el camino Verdadero Pero que se habían descuidado Quizás tú lo hagas difícil Vivir así Pero por eso decía Que si tú Pones cuidado Se necesita Un nuevo nacimiento Espiritual En el ser humano Donde se necesita Primero Reconocer Que eres pecador Y dice la palabra Que la paga del pecado Es muerte Pero la dádiva de Dios Es vida eterna ¿Y cuál es la dádiva de Dios? La dádiva de Dios Es que dio A Jesús Para que viniese A rescatar Al mundo Que estaba perdido En el pecado Ahora Aquel Que viene Reconociendo Que es pecador Recibe a Jesús Como su salvador Entonces se efectúa Una nueva naturaleza Y que bueno Que desde ya Tú estás siendo enseñado Que necesitas Escudriñar la escritura Por eso Hace un tiempo Yo ofrecía biblias Para aquellas personas Que no tienen una biblia Tal vez Ahora ya no hay Quien no pueda Comprar una biblia Pero yo estaba Ofreciendo biblias ¿Por qué? Porque hay personas Que se descuidan Y le dan la prioridad A comprar otras cosas Y se descuidan De lo más esencial Que es la palabra del Señor Para ser instruidos Para no caer En las altimallas De Satanás Cuando hablo De este mensaje Viviendo Para agradar a Dios Es porque La venida De nuestro Señor Jesucristo Está muy cerca Recordemos Que hay Muchas Profecías Que se han cumplido Al pie de la letra Vemos Cuantos rumores De guerra Se están dando Terremotos Se está habiendo Cuanta maldad En el mundo Y se está manifestando Ya un tiempo Muy peligroso Donde podemos ver Que es apremiante Que los preparemos ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Vendrá por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Y por eso Es que está El mundo entero Desesperado La crisis económica ¿Cuántas cosas Estamos viendo Donde estamos En los últimos tiempos Y por eso Es necesario Que tú Te prepares Si tú Atesoras Este consejo Yo te aseguro Que vas a cambiar De vida Y vas a estar Preparado Para el día Que el Señor Jesucristo Venga a traer A su iglesia A su amada iglesia Que le espera Y si no estamos En santidad Recuerda bien Lo que dice la palabra Sin santidad Es imposible Agradar a Dios Sin santidad Es imposible Agradar a Dios Por eso El tema es Viviendo Para agradar a Dios Entonces Quiere decir Que vivir Para agradar a Dios Se necesita Vivir en santidad Y si se puede Vivir en santidad Pero necesitamos Pedir la gracia Pedir la misericordia A Dios Ahí quedan Los teléfonos Para que te reportes Con nosotros El correo electrónico De cualquier manera Para darte seguimiento Y enseñarte Cómo seguir caminando Este evangelio Amigo Solamente Reconoce tú Que eres pecador Y que Jesús Murió Por tus pecados Y Él Resucitó De entre los muertos Ahora Está a la diestra Del Padre Nos enseña la palabra Intercediendo ¿Por quién? Por cada uno De nosotros Sin ese Intercesor A la diestra Del Padre Yo creo que nadie Pudiera en este tiempo Pero Qué precioso Regalo El que nos fue dado Al Espíritu Santo Para que esté Con nosotros Todos los días De nuestra vida Y el Espíritu Santo Va a estar contigo Si